Mi nombre es Santiago Tejedor, soy profesor y director del Departamento de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. La charla que hemos tenido ha sido muy focalizada justamente en ver cuáles son los ingredientes de una buena historia y sobre todo entender que la comunicación es algo transversal que interpela a profesionales del turismo, de la economía, de las finanzas, de la educación, de cualquier ámbito. Tenemos que convertirnos en buscadores y contadores de buenas historias. ¡Gracias!